El 24 de abril de 1984, nuestro pueblo tuvo que lanzarse a las calles a protestar contra los ajustes del Fondo Monetario Internacional y el alto costo de la vida, asesinándose más de 130 dominicanos. Peña Gómez y el PRD apoyaron a Jorge Blanco en estos actos abusivos que ensangrentaron nuestra historia con dolor y muerte. Este Consejo de Gobierno saluda el papel que ha jugado en esta circunstancia el Partido Revolucionario Dominicano y su líder, el doctor José Francisco Peña Gómez. Nunca más.